Música Bueno pues ahora vamos a estar aquí en esta tienda de Coca-Cola Vamos a entrar y vamos a ver que encontramos Así que acompáñame y vámonos para adentro Vamos entrando a Coca-Cola Stores Vamos a ver que encontramos Wow, me ve súper bien, vean las Coca-Cola de todos los diseños El osito de la Navidad Ahí tenemos Coca-Cola, contenidos de botellas de Coca-Cola Souvenirs Y bueno pues por acá está la dos casi pura ropa La que vamos a encontrar, vean Tenemos pantalitas playeras Y más playeras Y más sudaderas Unos boxecitos también para andar cómodos Pans Y vamos para allá Y más ropa para mujer también ¿Cómo no, vean? si las alcanza coca, oh my god aquí tenemos unos cases por el celular 24 dolaritos son los airphones de coca cola nada mas tenemos chanclitas para descansar y vamos a marcar este lado aquí hay algunos carritos de coca cola también alcancías aquí está el socomo de la palata mas alcancías mas botellas de coca cola vean todo bueno pues nos encontramos en la tienda de coca cola que está aquí en Las Vegas Boulevard y bueno como pueden ver puro souvenir lo que venden aquí algo de ropa y los llaveros no pueden contar están ahí están ahí vamos de este lado oh miren la dama con lips maker de coca cola por supuesto y 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